¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Luis Tech y bienvenidos a un nuevo video Bueno amigos, pues ahora mi amigo Dagoberto, asesor de ventas, nos invitó a la agencia Seat Puerto Aéreo para probar y ver qué trae de nuevo la Seat Arona Espero les guste mucho este video y pues comenzamos Bueno, en este nuevo modelo Arona estamos ya implementando el encendido de botón es una llave de presencia, únicamente con traer la llave cerca vamos a poder encender o apagar el vehículo Sí, esa sería una de las novedades de este equipo El aire es un climatroni, podemos tener aire independiente para el copiloto y para el conductor Aquí podemos subir del lado del copiloto y tener más frío del lado del conductor y todo lo podemos hacer aquí de manera automática O sea que si yo quiero de este lado, del lado derecho, caliente, me va a salir acá caliente y del otro lado... Así es, va a salir más frío Ok La pantalla tiene 8 pulgadas Tiene el sistema Full Link Aquí vamos a abrir el menú para que podamos checar todas las funciones que tiene Tenemos para el radio La pantalla es digital Aquí nos podemos ir desplazando Tenemos también para reproducir dispositivos por medio de bluetooth, música y para poder hacer llamadas Ok Aquí podemos acceder al menú del Full Link Donde aquí podemos conectarnos por medio de una conexión USB Y tener acceso prácticamente a todas las funciones del celular Del celular Reproducir imágenes también aquí las podemos visualizar en la pantalla Es igual con cable USB esa Con cable USB, así es Ok Y tenemos aquí para poder sincronizar el teléfono Sí, aquí le damos buscar celular Y ya vamos a poder tener acceso a poder hacer llamadas Y a reproducir música de nuestro dispositivo Ok, ok, sí, sí, sí Tenemos también para poder ajustar muchas de las funciones del vehículo Aquí lo podemos ir regulando El control de estabilidad electrónico Lo podemos activar o desactivar Que bueno, lo más recomendable es que siempre vaya activo Tenemos también para poder resetear Cuando alguna llanta está baja de nivel Nos va a aparecer un testigo que nos lo va a indicar Y entonces aquí lo que vamos a hacer es poder Ya una vez que se identificó cuál era Y se reparó Con esto aquí lo vamos a poder confirmar Para que esté listo otra vez Para checar si alguna llanta baja Y tenemos también para poder ajustar Que nos dé una advertencia de velocidad Si no queremos que O queremos que nos avise Alguna velocidad Aquí lo podemos ir Ok, muy bien, esa es nueva, ¿no? Eso es Bueno, ya lo traen algunos vehículos ¿Desde qué año? Ese... Creo que empezó a salir desde el 2013 Ok En algunos vehículos En algunos vehículos En los Leones era quien principalmente los... Lo traía ahí Ajá Tenemos también aquí para poder ajustar las luces Bueno, ahorita todo está activo Aquí no podemos ir regulando Tenemos asistencia al conductor activa Para podernos estacionar Aquí también podemos Si queremos que nos avise más fuerte o más... Lo tenemos intenso Hacia uno, hacia otro Hacia otro Hacia otro Ok Eh... La iluminación ambiental Aquí podemos regular La intensidad de la luz Y podemos cambiar El color de la luz ambiental Que esa viene en las puertas Ahorita Vamos a encenderla Ahí está Sí, ahí se ve súper El color rojo Y la podemos cambiar a color blanco Ahí está Y con esto Regulamos La intensidad Y también podemos regular La luz De la parte de abajo Donde van los pies Y la ventana Y la ventana Al cuadro de esta Sí, sí, sí Ok Eso sí es nuevo Esto ya lo... También lo estamos manejando Ya lo estamos manejando En Los Leones En... En algunos otros vehículos Como Toledo Excelens Y todavía hay este... Bien Ok Entonces aquí es donde Podemos regular Muchas de las... De las funciones Del vehículo Tenemos aquí nuevamente El menú Aquí podemos... Bueno, ecualizar el sonido Aquí podemos regular Aquí podemos regular Y en ajustes Pues podemos aquí cambiar a varias de las... De las funciones El idioma La pantalla Aquí según como queramos Que tenga más brillo Menos brillo Bajo Aquí lo podemos ir regulando Ok Sí, sí, sí Aquí tenemos para... Poder ir checando esas... De esas funciones Ok Entonces esto sería del... Del radio Ajá Aquí en la parte de... De la... De la palanca Tenemos para poder... Bueno, obviamente abrir o cerrar seguros Tenemos para activar... El Park Pilot Que es un asistente de... De estacionamiento Aquí nos va indicando Si algún obstáculo... Está cerca Nos los va a ir... Indicando Y ya también cuenta Que también esto es algo nuevo Una cámara de reverso Ya lo tenemos aquí en el... En el... En el Arona Y tenemos también El asistente de... De... Para estacionarnos Esto aquí lo vamos a poder... Checar... Sí, viste... Se ve... Se ajustó automáticamente... El volante... Lo único que nosotros vamos a tener que ir cuidando... Es el freno y el acelerador... Eh... Al ir circulando... De 10 a 15 kilómetros por hora... Es buscando lugar... Ya sea en cajón o en batería... El vehículo va a identificar la... La... La distancia... Y nos va a indicar... Si es... Si... Si el auto... Cabe en ese... En ese lugar... Y ya nos va a dar la indicación aquí en el... En el... Parte central del tablero... De que nos podemos estacionar en ese... En ese lugar... Ok... Si... 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 Entonces... Aquí nos está... Aquí para... Podernos... Acomodar... Muy bien... Entonces... Es algo... Es algo... De la nueva tecnología que trae la... Que trae la marca... Que... Consideramos que si... A muchas personas si les va... Si les va a ayudar... Porque a veces... Es lo que cuesta un poquito de trabajo... Podernos estacionar... Pues lo mejor... Lo mejor posible... Ok... Si... 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 Entonces... Eso sería... Algo... Algo nuevo... Y... Bueno... El... Lo que siempre ha manejado Seat... Ya desde... Desde el Ibiza... Desde el más sencillo... Tenemos ajuste de altura y de profundidad del... Del volante... Desde aquí podemos controlar... Prónicamente todas las funciones del radio... Subir volumen... Podemos silenciarlo... Tenemos aquí para poder acceder... A los comandos de voz... Estas funciones que aparecen aquí... Son lo... Lo que podemos hacer... Por medio de esta... Por medio de esa función... Por favor... Repita... Eh... Tenemos también... Para poder... Visualizar... Aquí en la parte central del tablero... Prácticamente todas las funciones... Del vehículo... Estado... Bueno... Aquí no nos da entradas disponibles... Datos de viaje... Autonomía... Consumo medio... Consumo... El anticongelante... Velocidad media... Ahorita... Bueno... Como no hemos avanzado... No nos va a marcar... Ahí nada... Y aquí podemos... Checar... Aquí los... Las funciones que queramos... Ir regulando... Aquí lo acabamos... Y aquí lo podemos activar... O desactivar... Ok... Sí, sí, sí... Aquí podemos ir cambiando también... Igual se puede... Las estaciones... Se puede hacer desde aquí... Para que no nos... Pausa alguna... Alguna distracción... Y el teléfono... Una vez que ya se sincronizó... También aquí podemos activar... Muchas... Muchas funciones... Ok... Sí, sí, sí... Este vehículo también cuenta... Con... Control de velocidad en crucero... Este lo vamos a activar... Con esta palanca... Que está aquí del lado izquierdo... Ok... Principalmente se ocupa... Cuando vamos a circular... A una velocidad constante... Que normalmente lo hacemos... En una autopista... Aquí lo vamos a activar... Ya se va a mantener el vehículo acelerado... Y con este podemos ir subiendo... O bajando la velocidad... Como si teníamos unas paletas, ¿no? Exactamente... Pero aquí lo vamos a hacer con este botoncito... Que viene en la palanca... Ok... Sí... Eh... Otra también de las cosas importantes... Es que este vehículo ya cuenta... Con seis bolsas de aire... Vienen dos frontales... Dos laterales... Y dos de cortina... Que eso pues para la seguridad... Es bastante... Bastante bueno... Ok... Sí, sí, sí... Sí... Luces interiores... Aquí tenemos... Las luces individuales... Y esta función para que se enciendan... Cuando se abre... O se cierra la puerta... Y para mantenerlas normalmente encendidas... Pues sería el... El equipo con el que está contando ahorita... Este nuevo... Nuevo Arona... Que... Estamos considerando que es... Es un muy buen equipo... Y va a ser un vehículo que le va a gustar mucho... Pues a toda la... La gente... Y me había comentado que ahora tienen... Para punto ciego... Sí... Trae un... Trae un... 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 Un indicador... De punto ciego... Que... Es ese que aparece ahí en la... En la luna... Identifica... Una distancia... Más o menos de 20 metros... Si algún vehículo está... Siente de nosotros... Pues nos va a dar ahí la aplicación... Para que no vayamos... A maniurar... A poder... A poder... Al vehículo... Que viene... Al lado... Ok... Entonces... Pues esas serían... De las principales funciones... El espacio... Ahora es un... Es un vehículo bastante... Bastante amplio... Trae... También muy buen espacio... De... De... De cajuela... Entonces... Es un... Un vehículo bastante... Bastante completo... También trae su guantera... ¿Verdad? Trae una guantera... Y en la guantera viene... Un dispositivo... Que para que podamos... Todavía... Reproducir discos... Tiene... También ahí... Para poder meter... Una tarjeta... SD... Ok... Y algo que me había comentado... Igual... De aquí abajo... ¿Verdad? Tiene un... En los asientos... Si... En los asientos delanteros... Hay unos... Compartimientos... Para que podamos... Guardar ahí... Algunas cojitas... Si... 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 También tenemos aquí... Cancelos... Que viene... Aquí podemos... Ajustarlo... Podemos recorrerlo... Ponerlo aquí... En algunas... En algunas posiciones... Que aquí... Esto nos da... Pues como... Ok... ¿Qué te parece? Esto sería todo lo de adentro... ¿Verdad? Sería todo lo de adentro... Y trae ya... Interiores en blanco... ¿Verdad? Vendría con estos interiores... Ok... Entonces... Sería lo de adentro... ¿Verdad? Sí... El motor... Es un... Un motor... 1.6... Playa de 110... Caballos de potencia... Es un motor... Cuatro cilindros... De infección... Multipunto... Y tiene un torque... De... 155 libras... Pier... Como les da... Las... 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 4.000 revoluciones... La verdad... Tiene... Tiene muy buena... Muy buena potencia... Y muy buena... Muy buena... Muy buena... Sí... Sí... El rendimiento... Que nos está marcando... La ficha técnica... Es de... 18.9... 18.9... 18.9... 20 litros... Obviamente... Esas mediciones... Se hacen... En condiciones óptimas... Y ya las reales... Estamos considerando... Nosotros... Nosotros... Unos... Tres... Dos... Ok... No... Pues ya está muy bien... No... Está... Bastante bien... Buscando... El... Sistema de luces... Eh... Este vehiculo... Tiene... eh... La luz... La luz diurna... Que viene el contorno del faro... El led... Aquí tenemos luces... L... Meèces... En LED... En LED... En ANTO... Esas serían las luces Tenemos también Las luces de penetración Serían las luces de trabajo Ok Esas son las direccionales Intermitentes Igual se ven en el costado De aquí, ¿no? No, no, no Quería la La parte de atrás Tiene una capacidad de 400 litros Tenemos la opción de poder Tener un espacio mayor Utilizando esta tapa Los espaldos se adapten Y tiene mayor capacidad, ¿no? Ya nos da un espacio más amplio Por si queremos transportar algo Y también aquí podemos ajustar la profundidad de la caja Esta tapa Aquí la podemos Y aquí ya nos da una posición más plana Por si queremos que se agarga algo Que vaya desacomodado Con esta regulamos la profundidad Ok, eso sí está súper genial Está bastante bien Aquí nos da Muchísimo espacio diría yo Lo parece ser un vehículo pequeño Pero no es un espacio Sí, sí, trae buen espacio Y así que Podemos ver la llanta refacción Que es una llanta normal No es como otras marcas Que trae una llanta pequeñita Entonces Esta nos va a ayudar Si se puede usarla La podemos usar de manera De manera normal Con la herramienta básica Que es mi carácter material Mucho de arrastre Y ya vendría con vidrio de seguridad Ok No, pues sí Sí se ve súper gigante así Y súper fácil, ¿no? De ponerla Sí, sí se ve súper Genial Súper genial Ya Pues aquí en la parte de atrás Tenemos Sistema Isofix Para que Si es que hay bebés Podamos ponerla así Y vaya lo más seguro Lo más seguro posible Otra cosa también Que trae para identificar La Arona es esta marca La huella o el sello de Arona ¿Este es el sello de la Arona? Ok, ok Aquí tenemos el tránsito del combustible Esto lo abrimos Y tiene una capacidad de 40 litros 40 litros Ok, ok Rines tiene de aluminio, ¿verdad? Rines de aluminio Y viene con ese acabado Muy bien 17 Ajá, 17 Ok Ok Nuestro nuevo Seat Varona Si necesitan alguna Información Mi nombre es Dagoberto Alarca Mi teléfono es el 85 22 95 21 15 Y estamos en el Seat Bueno amigos, espero les haya gustado Mucha explicación, la verdad Creo que fue muy completa Con mi amigo Dagoberto, asesor de ventas Y pues la verdad Es muy cómoda esta camioneta, ahorita estoy De hecho arriba de ella La verdad está muy cómoda, está muy genial A mi me encanta esta camioneta, sinceramente Si tuviera tanto dinero ya la tuviera Porque le da un parecido Muy cañón al Cupra, déjame en los comentarios De aquí abajo, si quisieras tú una prueba De manejo, contáctame o contacta A Dagoberto, que aquí voy a dejar Su número telefónico para que lo contacten Y estén al pendiente de todo lo que va a haber Chau 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 ch Gracias.